Quiero volar contigo esta noche Déjame gozar este momento Caes en el cielo Soaring together Lovers forever Forever is alive Soaring together Soaring together Soaring together Soaring together Soaring together Soaring together Lovers forever Forever is alive Soaring together 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 Quiero volar contigo esta noche Soaring together Deja-me gozar Soaring together Soaring together Soaring together Soaring together ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!